En este momento presentamos la nota informativa de hoy. La Galería Alex Art llevó a cabo el evento de clausura del curso de dibujo y pintura de niños y jóvenes del Cantón Catamayo. Alexandra Espinosa, licenciada en Artes Plásticas, dio las palabras de bienvenida en calidad de propietaria y docente de la Galería. Reciban un cordial saludo de quienes nos conformamos, Galería Alex Art. Mi nombre, pues para quienes no me conocen, como lo había dicho, es Alexandra Espinosa. Desde ahí viene el logotipo, lo que es Alex Art. Llevamos aproximadamente dos años trabajando con niños y jóvenes en la ciudad de Catamayo. Para mí esta noche es tan hermoso ver tantos niños, bueno, creo que faltan aún más de llegar. Para mí es un placer haber compartido momentos de risas, de aprendizaje con cada uno de los chicos. Les quiero felicitar porque este proceso de aprendizaje que ha sido, en este caso, trimestral, acaban racional. Ustedes han puesto de todo, han dado de todo lo mejor que han tenido. Y yo les deseo que sigan a sí mismos más adelante ustedes por el sendero del arte. Así, les felicito y muchas ganas para que continúen. Espinosa hizo hincapié en el apoyo que ha recibido por parte de los padres de familia de confiar sus hijos en el proceso de aprendizaje. Quiero agradecer a cada uno de los papitos que nos han estado acompañando, ya que para mí es un placer haber compartido durante el proceso de aprendizaje de tres meses y así mismo los cursos vacacionales. También el primer concurso que hubo en Galería Alexar, para mí ha sido muy hermoso haber tenido una buena acogida con los estudiantes. Además, agradeció el apoyo que ha tenido por parte el Movimiento Catamayo Unido con la entrega de materiales y premios para los participantes del primer concurso gratuito de pintura en las diferentes categorías. Quiero agradecer al Movimiento Catamayo Unido 107 por el aporte que hubo de parte de la abogada Janet Guerrero, al abogado Rommel Durán, a la doctora Zoyla Goya, que debido a esto hubo el aporte en lo que es el primer concurso, entonces tuvimos el apoyo de ellos y yo les agradezco muchísimo por incentivar a los niños y jóvenes de la ciudad de Catamayo a crecer en el ámbito artístico. Espinosa hizo un llamado a los padres de familia a apoyar a sus hijos en el arte del dibujo y la pintura, con ello fortalecen sus conocimientos y pueden ser grandes artistas profesionales. Yo les invito a todo el cantón Catamayo, a la ciudadanía, a participar de estos talleres que son muy importantes para los estudiantes, que ellos les den este espacio, les brinden este espacio para sus niños y que con este apoyo pues ellos serán unos grandes artistas o unos grandes profesionales. ¡Que vive el arte! Les entregamos un extracto de imágenes del evento. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejo oír su voz. Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor, y grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, Que solitario sin su cariño me muero, oh guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto, tú que resides en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y vuelve y cuento los aplausos para todos ustedes.